oh amigos como están bienvenidos una vez más a su canal la tienda de herramientas tu centro de servicio autorizado online el día de hoy les quiero hacer la demostración de una pulidora lijadora angular de 7 pulgadas la DWP849X-B3 de la marca de Watt acompáñame a verla esta herramienta cuenta con 1200 watts de potencia de velocidad variable de sistema de acabado controlado electrónicamente de arranque suave que va de 600 revoluciones por minuto hasta 3500 revoluciones por un único además cuenta con una protección contra residuos en sus entradas de aire diseñada para uso industrial ideal para esos trabajos de alto rendimiento en acabados que requieren fijado y pulido automotriz para revisar los carbones a esta herramienta es muy sencillo en los laterales encontramos estas tapas vamos a retirarlas y ver cómo se encuentran nuestros carbones con mucho cuidado vamos a retirarla para no dañar la tapa si le ves tú a tu carbón un color extraño o roto o alguna otra malformación hay que retirarlos para saber qué refacción es la que va estamos ocupando es necesario identificar primero nuestra herramienta en su placa de identificación y el tipo si quieres adquirir estas refacciones puedes adquirirlas en nuestra tienda física estamos ubicados en la avenida 8 438 vamos a colocar los carbones recuerda que tienen posición bueno amigos les voy a hacer una pequeña demostración pero antes la seguridad ante todo esta prueba la vamos a hacer en esta herramienta que nos llegó en garantía le vamos a pulir de un lado y veamos las diferencias para eso vamos a ponerle un poquito de polis en el área donde vamos a pulir lo dejamos reposar un poco para que haga su magia pero la verdadera magia la va a ser la pulidora DWP849X porque su velocidad variable le permite un mejor control en el acabado vamos a darle hacia arriba más velocidad bueno amigos este es el resultado final tú en qué ocuparías la poderosísima DWP849X déjamela en los comentarios bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado comparte regalanos un like tienes alguna duda déjala en los comentarios quieres comprar la pulidora angular de 7 pulgadas te dejo el link de compra en la descripción quieres ver nuestro catálogo de herramientas visita nuestra página latiendadeherramientas.com hacemos envíos a toda la república por DHL Express quieres invertir en un nuevo equipo en herramienta para tu taller tenemos sistema de pago por Quesky Pay cero intereses cero papeleos nada más con tu identificación oficial y recuerda que las repacciones originales sólo las encuentras en la tienda de herramientas cada día más cerca de ti y y y y y y